La función del amigo del esposo es despertar deseo en el corazón de la novia por el novio. Por favor, préstame atención. El novio está desposado con ella pero está lejos preparándole un lugar y tu tarea como amigo del esposo es mantener el corazón de ella ardiente de amor por él. Es hablarle de las virtudes de aquel que va a ser su esposo. Tu tarea como ministro tu tarea como amigo del esposo es poner en llamas el corazón de la iglesia por amor a él ensalzando las virtudes de Jesús. Pero la cuestión esta noche es esta. Líder, ministro, ¿cómo vas a hablar de las virtudes de aquel que no conoces? ¿Cómo vas a hablar de las virtudes de aquel que no conoces? Como amigo del esposo tu responsabilidad es conocerle más a él que mantener entretenida a ella muchas veces como líderes pensamos que estamos llamados a la actividad en la iglesia pero nuestro primer llamado y principal es a la intimidad con Jesús. si tú sacrificas la intimidad con Jesús sobre el altar de la actividad en la iglesia estás corrompiendo tu llamado yo sé que tú crees que lo que se espera de ti es que la mantengas entretenida programas proyectos reuniones y piensas como líder que esa es tu responsabilidad mantenerla entretenida pero no debes mantenerla enamorada de Jesús y no hay nada más eficaz para mantenerla enamorada que un líder que huele a Jesús escucha los olores nos conectan con los sentimientos con las emociones cuando veníamos a este viaje en el aeropuerto de Madrid entre los perfumes vi un perfume que hacía 20 años que no veía ¿verdad Amaris? el perfume ultraviolet de Paco Rabanne el perfume ultraviolet de Paco Rabanne el perfume con el cual mi novia Damaris iba perfumada en nuestras primeras citas en las citas más inolvidables que yo he tenido en las citas más inolvidables que yo he tenido y recuerdo que en el aeropuerto al oler ese perfume todos mis recuerdos se conectaban con esos momentos que ocurrieron hace 20 años atrás pues imagínate un líder que huele a Jesús que está tan pegado que el olor que el olor de Jesús se impregna en él cuando va a ministrar a la novia cuando va a ministrar a la novia la novia puede oler puede oler el perfume de Jesús y el ardor de la pasión se enciende gracias a un ministro que huele a Jesús Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 2 al 3 2 de Corintios capítulo 11 versículos 2 al 3 Dice Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero temo que como la serpiente engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ¿Por qué es tan importante que hoy entendáis que no estéis llamados a generar actividades para la novia entretenimiento para la novia programas para la novia estáis llamados a preservar el corazón de la novia en posesión del novio ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay muchos amantes que vienen a seducir a la novia amantes de dinero de dinero de lujuria de poder de poder de materialismo de materialismo de materialismo son los amantes de Estados Unidos Muchos Muchos han sido seducidos por los amantes de Estados Unidos y la iglesia está siempre batallando en su corazón con los ídolos de la cultura que compiten en el corazón de la iglesia con Jesús Si alguien me pregunta ¿Cuál es la mayor guerra espiritual que existe? La mayor guerra espiritual que existe ocurre en el corazón de la iglesia es una guerra de amor donde se define si ella le amará a él o amará a los ídolos amantes falsos de su cultura Hay un celo de Dios y le dice a sus amigos Defiéndemela Recuérdala a quien soy Manténla ardiendo de amor por mí Y los amigos del esposo tienen que ponerse entre los falsos amantes seductores de nuestra cultura y la iglesia y decir no les mires a ellos Mírale a él Él es Él es tu amado Él es Hermoso Destacado entre millones de millones ¿Sabéis cómo se llama eso? Santificar a la novia Que engañados estuvimos durante años Cuando pensábamos que la santidad era dejarse los pelos sin cortar en el sobaco No maquillarse y ir con falda y corbata La santidad no tiene nada que ver con eso La santidad de la iglesia de la iglesia Es que la iglesia tenga el corazón poseído solo por uno Es un corazón apartado exclusivamente para Él Eso es santidad No coquetear con otros amantes Y cuidado que hay iglesias que tienen pelos en los sobacos no se maquillan y van con faldas y corbata Y cuidado que hay iglesias que tienen los pelos y los caballos que tienen amantes en su corazón Y que besan a Jesús pero después de haber besado a sus amantes Y última virtud La tercera Ya os he dicho que esto no es para niños El amigo del esposo Debe estar dispuesto a menguar en el momento preciso Lo vuelvo a decir El amigo del esposo Debe estar dispuesto a menguar en el momento preciso Si no me has prestado atención hasta ahora Dame toda tu atención ahora Give me all of your attention now Esto es serio No estoy buscando vuestro amén aleluya con trapitos Estamos hablando serios Aquí hay un peligro Es que el esposo Está lejos Preparando el lugar Para recibir a la novia como esposa Y el amigo del novio Pasa mucho tiempo con ella Y aquí existe el mayor peligro de todos Y es que ella Se enamore de él Se enamore del amigo del esposo El peligro Es que los afectos de la novia sean atraídos hacia el amigo del esposo Y aquel que debería ser un facilitador del romance Y se convierta en competencia Y voy a decirte una cosa La línea que separa el ser amigo del esposo A ser el enemigo del esposo Es robarle los afectos de la novia Convertirte en competencia Lo que estoy intentando decir Es que hay iglesias más enamoradas de sus líderes que de Jesús Y espero que esta no sea una de ellas jamás Porque si como líderes como ministros nos ponemos a competir con Jesús La ira de Jesús va a caer sobre nosotros porque nos estamos metiendo en territorio prohibido ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Que una iglesia que está enamorada de sus líderes más que de Jesús suena así Ay Líder Cuando tú diriges el grupo pequeño Siento que los ángeles descienden al lugar No es por comparar Pero tú eres el hombre de Dios Tú eres la mujer de Dios No es Por comparar Tu líder de alabanza Oh Worship leader Wow Wow Yo estuve en otra iglesia Pero desde que tú tocas este piano Puedo sentir vibraciones sobre mí Porque tú haces que el cielo caiga a la tierra Cuando otros tocan el piano no es lo mismo Porque tú eres el pianista de los pianistas Parece que estoy exagerando Pero suena más o menos así Pero suena más o menos así Os voy a decir algo Una iglesia A church Que sus líderes están haciendo el trabajo correcto Si los pastores se mueren La iglesia continúa ¿Por qué? Porque nosotros Porque nosotros Y lo digo con todo el respeto No estamos aquí We're not here Por unos hombres For men Estamos aquí por Jesús We're here for Jesus Lo bueno que estos hombres Son buenos representantes Es que son buenos representantes Y os están educando para ser lo que debemos ser Pero quiero que nunca lo olvides ¿Tiene sentido? ¿Es sentido? Estoy intentando enseñar esto Ah Alguno dice Bueno pues entonces a partir de ahora Cuando alguien me diga que he predicado bien O que he dirigido la alabanza Muy bien Le diré que no me diga eso Que no me lo diga Ya me imagino que después de predicar nadie se va a acercar a mí a darme las gracias después de esto Pero no me estoy refiriendo a eso Podemos honrarnos Y decir Gracias por haberme compartido esta palabra Gracias por haberme dirigido ¿Qué hace el líder? Toma esa corona La corona de la honra Amablemente se dirige a esa persona Y dice Gracias Me honras Y después Cuando esté solito en casa Cuando esté solita en casa En intimidad con Jesús Se echa a sus pies Y le dice Te traigo esta corona aquí Te la traigo a ti Al único que le pertenece Es tuya Y no es tía Y esto se hace en intimidad No en público Falsa humildad Es peor que el orgullo Recibes la honra Das las gracias Y en intimidad Le entregas la corona a Jesús Termino con esto Juan dijo Es necesario Es necesario Que yo mengüe Y que Jesús crezca Y que Jesús crezca En otras palabras Juan dice Hay que saber Cuando el líder se tiene que echar a un lado Segunda de Corintios 4-5 No nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como el Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús Líder, tengo una pregunta Para ti Cuando pasas tiempo Con la novia Ministrando a la novia Al marcharte De quien termina Hablando más De Jesús o de ti No nos predicamos A nosotros mismos Debemos saber Menguar En el momento preciso Para no estorbar El romance Para no estorbar El romance